Lo vieron ustedes en nuestra imagen del día, una concejal de Cali convocó a una reunión de la Junta de Acción Comunal de un barrio para entregarle dinero en efectivo a su presidente, quien aspirase reelegido para pagar obras del barrio y un abogado para la junta. Camilo Galán. Mónica, en sus explicaciones, la campaña de la concejal dice que el dinero fue recogido por las personas de la Comuna 19, pero más allá de su origen, queda claro que no se trata de fondos de campaña, sino de los de una obra que beneficiará a los electores de la concejal y su grupo político. Quien se ve en el video entregando dinero a Víctor Manuel Ángel, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Brisas de los Cristales y candidato a Edil de la Comuna 19 en Cali, es Audri Toro, concejal de Cali, quien aspira a ser elegida nuevamente este 29 de octubre por el partido de la U, al tiempo que su prima Dilián Francisca Toro espera a ser gobernadora. ¿Qué es el presupuesto? El video que fue grabado por uno de los asistentes a la reunión el pasado 29 de septiembre fue convocado mediante este mensaje de WhatsApp. Buenas tardes a todos los vecinos, para el próximo jueves a las cuatro de la tarde los invito a que me acompañen con una reunión con la concejal Audri María Toro. Ella me va a hacer entrega de dos millones que yo le pedí para la abogada y para el alcantarillado. Espero por favor que me acompañen. Gracias. Comedor Comunitario, recuerden, 4 PM. En las imágenes se aprecia a la concejal sentada mientras quien preside la reunión, el candidato a Edil, explica para qué es el dinero. Habíamos pensado si un millón para la abogada y un millón para el alcantarillado. Posteriormente, Audri Toro le entrega un sobre con el dinero que es contado en presencia de todos los asistentes. Asistentes a la reunión también aseguraron que allí se repartió esta publicidad política en la que aparece en la candidata a la gobernación del Valle, Dilian Francisca Toro, el candidato a Edil y quien preside la reunión, Víctor Manuel Ángel, la concejal Audri Toro, y el candidato a la asamblea, Felipe López. Es una inversión. Noticias Uno se comunicó con el jefe de prensa de la concejal, quien respondió que ella asistió a esta reunión en calidad de cabildante, cumpliendo una agenda y que el dinero que se ve en la grabación es resultado de actividades de recolección tanto de la comunidad como de profesionales de la comuna 19. Por último, aseguró que la reunión no se hizo en un comedor comunitario, sino en un predio privado.